Carta primera de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 31. Primera a Corintios 1, perdón, 26 al 31. Dice así la palabra del Señor. Mirad, pues, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que escogió Dios lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y escogió Dios lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para anular lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por obra suya, la versión antigua dice, más por él, refiriéndose a Dios, más por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, tal como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si yo preguntase esta mañana a cada uno de vosotros que sirvieseis un papel y respondieseis esta pregunta, ¿qué es ser cristiano? No tengo duda de que iba a recibir un montón de respuestas. Una persona cree en Cristo, se convierte al Señor e inmediatamente después alguien va a sugerirle, ahora que eres cristiano tienes que. Y ahí viene la larga lista de cosas que tienes que. ¿Por qué? ¿Es que no tienes que ser santo acaso? Claro que sí. ¿No tienes que servir en la iglesia? Por supuesto que sí. ¿No tienes que tener un compromiso en la obra social? Naturalmente, todo eso y mucho más. Pero todo eso, que es vida cristiana, no responde a mandamientos que tienes que cumplir. Si no a lo que dice el apóstol Pablo aquí. Ahora, vosotros estáis, ¿dónde? En Cristo. Y la Biblia habla de un elemento sustancial que se llama la identificación con Cristo. Porque tú puedes ser cristiano en el sentido de hacer todo cuanto habitualmente una iglesia cristiana hace. En los tiempos de Cristo, alguien en el sermón de la montaña, el Señor sugería que algún día alguno le iba a preguntar, Señor, hicimos en tu nombre esto y lo otro y lo más allá y milagros. ¿Y Cristo qué les dice? Nunca os conocí. Porque no consiste en hacer, consiste en vivir. Y yo quisiera, amados hermanos, que hoy nos acercásemos a algo sencillo y simple, que es concepto fundamental, que es la identificación con Cristo. Y si el Señor me concede la bendición de algún ministerio más en adelante, yo quiero ir tomando elementos que tienen como consecuencia, o son la consecuencia de vivir a Cristo. Por tanto, hoy quiero mencionar tres cosas. Primeramente, ¿qué es la identificación con Cristo? En segundo lugar, la dimensión de vida del identificado con Cristo. Y en tercer lugar, mi responsabilidad frente a esa bendición. Primeramente, ¿qué es la identificación? Notad que el creyente es una persona que vive en una determinada posición. Versículo 30. Más ahora, por obra suya, es decir, por la obra, la operación salvadora de Dios, estáis vosotros como en Cristo Jesús. Luego el apóstol Pablo decía, nadie busque a Pablo en otra dirección postal que esta, Cristo. Y el apóstol Pablo hablaba de que esta obra trae una consecuencia y Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo. Ahora, mis queridos hermanos, la salvación no es un llamado a religión. La salvación es un llamado a un encuentro con Cristo. Y es más, el apóstol Pablo, en este mismo capítulo, en el versículo 9, dice que Dios es fiel, por el cual fuisteis llamados a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Luego la salvación es comunión. Y la comunión que tú y yo tenemos, unos con otros, es el resultado de la comunión vertical con Cristo. Porque Cristo tiene comunión con cada uno de los suyos, esté donde esté y se llame como se llame. Por tanto, vinculados a Cristo, se extiende la comunión a todo aquel que está en esa determinada posición. Ahora, quiero hacer una afirmación seria que todos conocéis muy bien. Estoy hablando de doctrina fundamental que todos sabéis muy bien. El nuevo nacimiento, la salvación, la esperanza, la vida eterna, la seguridad futura, está en el hecho de identificación con Cristo. Recuerda cuál es la experiencia de salvación. ¿Cómo llegas tú a la experiencia de salvación? La salvación se alcanza en un acto de fe en respuesta al mensaje del Evangelio. De manera que el apóstol dice en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, estas palabras. Que si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Él le levantó de los muertos, ¿qué? Serás salvo. Y añade, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De manera que el Evangelio proclama un mensaje de salvación consistente ¿en qué? En creer en Cristo. Y creer en Cristo no es una aceptación intelectual de la obra de Cristo. Creer en Cristo es dar la vida al Señor y entrar en contacto vivencial personal con Él. Por tanto, cuando tú recibes esta salvación, aceptas a Cristo, se produce inmediatamente un cambio de posición. Y el apóstol Pablo lo dice con estas palabras en la carta a los colosenses, en el capítulo 1 y en el versículo 13, cuando dice que Dios nos libró del poder, de la potestad de las tinieblas y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. ¿Notas el cambio de posición? No hay ningún creyente auténtico, genuino. No hay nadie que haya creído en Cristo que permanezca en la posición donde estaba. Es imposible. Estaba viviendo en una posición de condenación, de pecado, de ruina moral, etcétera, etcétera, en la práctica habitual en el mundo y de pronto Dios lo traslada a una nueva posición que se llama el reino de su amado Hijo. Y esto produce un cambio de condición. Cuando leo la carta a los tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9, leo aquellas palabras tan claras, Pablo dice que todo el mundo, hablando de los tesalonicenses, que todo el mundo da testimonio de cómo os convertisteis, de dónde a quién, desde los ídolos a Dios, para esperar a su Hijo. Hay un cambio de condición, naturalmente. Antes estabas enfangado en el mundo y en sus problemas, podías ser enormemente religioso, no importa lo que tú fueras, pero no estabas en Cristo. Y ahora Dios te ha sacado de esa posición, te puso una nueva posición y hay necesariamente en tu vida un cambio de condición. De esclavo del pecado a siervo de Dios para vivir en justicia. Bueno, qué fantástica esa salvación. Pero falta todavía algo más. No hay salvación sin regeneración. ¿Está claro? Es decir, todo aquel que cree en Cristo, el Espíritu Santo lo vincula con Cristo, pero el Espíritu Santo lo regenera. Hace de él no un religioso, sino una nueva criatura en Cristo. La conversión es un nuevo nacimiento absoluto. ¿Recordáis que cuando Cristo hablaba con Nicodemo, le dijo, tienes que nacer de nuevo, y el hombre de Israel acostumbrado, como todos los judíos de su tiempo, a una interpretación literalista 100%? Y dice, ¿cómo voy a entrar en el viento de mi madre y nacer otra vez? Y Cristo le dice, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del nuevo nacimiento que Dios hace en todo aquel que cree en el mensaje del Evangelio, no importa en qué forma fuese proclamada. Ahora, este cambio, este nuevo nacimiento, es el resultado de algo que a veces se entiende muy mal, el bautismo del Espíritu. Algunos piensan que el bautismo del Espíritu es todo un espectáculo personal que produce efectos raros y extraños. De manera que tú has creído y de pronto sientes no sé cuántas cosas dentro y te revuelcas por aquí o por allá o gritas o cantas o... No, ese es el bautismo del Espíritu. Bautismo del Espíritu, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. Es muy sencillo. Dice que el Espíritu nos ha bautizado en Cristo. ¿Lo leís ahí? Esa preposición en puede ser traducida perfectísimamente por la preposición hacia. Voy a explicarlo tranquilamente. El Espíritu Santo toma al pecador que creyó y que hace, lo sumerge, lo introduce en quién? En Cristo. Para la formación de un cuerpo. Luego, si el bautismo no se produce, nadie está en Cristo. ¿Me seguís? De ahí que el apóstol Pablo diga que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de él. No son segundas experiencias, ni terceras experiencias. Bautismo del Espíritu es el proceso inicial mediante el cual el Espíritu Santo vincula al pecador que cree con Cristo. Lo une vitalmente a él. Lo identifica con el resto del pueblo de Dios. Y el llamamiento a salvación, amigos y hermanos, no es otra cosa que el llamamiento a la comunión con Cristo. ¡Qué fantástica obra! Porque la Biblia hace una afirmación contundente. La salvación es de Jehová. Es decir, Dios es el que opera en salvación. Lo único que Dios pide del hombre, ¿qué es? Que crea. Que ejercite su fe y la deposite en el Salvador. Y todo aquel que cree en Cristo, ¿qué? Es salvo. ¿Lo crees o no? Cristo no vino al mundo para morir por algunos. Cristo vino al mundo para morir por todos. El apóstol Pablo lo enseña con toda claridad. Y el apóstol Pablo dice que Cristo es el salvador de todos los hombres, especialmente, mayoritariamente, de los que creen. Por tanto, ya estás en Cristo, vinculado a Cristo, consecuencia primaria. Tienes vida eterna. Tú sabes que la vida eterna es privativa y potestativa de Dios. Nadie más que Dios tiene vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque nadie es eterno. De manera que tú dices, yo tengo vida eterna. Bueno, explica cómo. Porque, indudablemente, la vida eterna es una vida, no una vida muy larga que no comenzó nunca y no termina nunca. Vida eterna es una vida permanente en presente absoluto, que no tiene tiempo. Solamente Dios tiene vida eterna. Y de pronto el Espíritu Santo te toma y te une vitalmente con quién. Con Cristo. Y la vida eterna de Dios que está en Cristo viene a ser experiencia personal tuya. ¿Entiendes? Cuando Cristo promete vida eterna, no está prometiendo un regalo especial, sobrenatural, raro. Simplemente te dice, el que cree en el Hijo tiene vida porque está vitalmente unido a Cristo. Y la vida de Dios, fluyendo por el único mediador entre Dios y los hombres, viene a ser la experiencia de cada creyente. ¿Lo tienes claro? ¿Tú sabes que tu vida espiritual es la vida de Dios? ¿Pero cómo es posible esto? Bueno, el apóstol Pedro lo dice con unas palabras muy claras. En segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4, dice que por las promesas, es decir, por el Evangelio aceptado, por la fe depositada, hemos venido a ser participantes ¿de qué? De la divina naturaleza. Quiero hacer un paréntesis aquí para los que conocéis tal vez un poquito más acerca de la vida de Dios. Dios tiene su vida, se expresa, se revela, se manifiesta en naturaleza y sustancia. La sustancia se conoce por atributos incomunicables, solo es el onipotente, onipresente, onisciente. Esto no lo puede compartir porque es suyo. Pero tiene una naturaleza que se manifiesta en perfecciones infinitas en Dios, pero que comunica a todo aquel que cree. ¿Dios es amor? Sí. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando tú creíste, el Espíritu Santo te ha derramado. ¿Ese amor en dónde? En tu vida. ¿Dios es justo? Sí. Y demanda que tú vivas en la justicia de Dios. Porque la vida cristiana no es una vida religiosa integrada en normas y en parámetros. La vida cristiana es muy sencilla. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y ahí tienes la bendición tan grande. Dios hace una operación singularmente importante. Y esa vida que tú recibes como nueva creación de Dios tiene necesariamente una nueva orientación. Colosenses capítulo 3, versículo primero que dice, Ahora que habéis resucitado, buscad las cosas, orientación nueva o no. Qué raro es este versículo. Y nosotros, en la exégesis hecha muchas veces, yo también me incluyo, lo hemos hecho más raro todavía. ¿Sabes lo que se le está pidiendo al cristiano? Camina tu vida así, mirando para arriba. Y si tú quieres caminar aquí tu vida física mirando para arriba, ¿sabes lo que te va a pasar? Vas a tener un problema inmediatamente. No quiero que lo hagas, pero levántate del banco y ponte a mirar al techo y atraviesa el local. Ya verás cuántos tropezones tienes en el camino. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es muy sencillo. Cuando tú creíste en Cristo, te ha colocado Dios en Cristo. ¿Y Cristo dónde está? Sentado en los lugares celestiales. Por tanto, tu posición espiritual está ahí. ¿Y qué es lo que tú ves esta mañana cómodamente? Pues este local, la gente que está en tu entorno, el predicador, el púlpito, lo que tú quieras, sin esfuerzo, porque estás en el plano en que puedes verlo. ¿Te das cuenta? De esa misma manera, cuando tú estás resucitado, estás con Cristo en lugares celestiales. ¿Qué es lo que puedes ver? Naturalmente, las cosas de arriba. Y ahí tienes la vida cristiana como resultado, no de esfuerzo personal, sino de vinculación con Cristo. Una última cosa y hay mucho más, pero no tengo tiempo. De modo que voy a recordaros que en la identificación existe un propósito del Padre. En la obra de salvación, cada persona divina ha asumido una parte en esa salvación del hombre, porque la salvación es de Dios, y el Padre ha determinado algo, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó para ser modelados, hechos conformes a la imagen de su Hijo. Romanos capítulo 8, versículo 29. No vamos a entrar en el cielo si no tenemos la imagen de Cristo. ¿Entiendes esto? Por tanto, lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo ahora mismo, en tu vida y en la mía, es reproduciendo la vida de Jesús. Y por eso, puedes decir, para mí, el vivir es Cristo. ¿Entiendes? Dios hace la obra sobrenatural. Esto no evita tu responsabilidad. Que nadie piense que, como Dios hace toda la obra, yo me vengo, me siento, hago lo que me da la gana, porque al fin Dios es el que produce. Un momento, un momento. Dios produce todo lo que tú necesitas para vivir conforme a su voluntad. ¿Me estás siguiendo? Por tanto, cualquier fallo en ese propósito de Dios es responsabilidad personal tuya. Porque Pablo dice, todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria, a la misma imagen, como por la acción del Señor, del Espíritu. Carta segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Qué fantástico. Déjame ponerte un ejemplo. Te dan un tratamiento de belleza. Bueno, esto las mujeres saben mucho, ¿verdad? Esto te quita las arrugas en dos semanas. Y te levantas al día siguiente de haberte dado la primera dosis y te miras en el espejo y dices, pues sí, sí, esto funciona. Y dentro de cuatro o cinco días, efectivamente, esto y cada vez no has cambiado, es su objetivo tuyo, pero tú crees que es así. Aquí tienes este ejemplo, te levantas cada día y te miras en el espejo y el espejo está reflejando la gloria de Jesús y tú estás viendo que cada día el Espíritu Santo de Dios te está haciendo más semejante a Cristo. ¿Cómo? En la medida en que permitas que el Espíritu Santo lo haga. Y aquí tenemos otro gran problema de la iglesia cristiana de hoy. Para algunos el Espíritu Santo es simplemente una persona divina, tercera persona de la Deidad, que tiene poder, omnipotente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto y mucho más. Pero déjalo ahí. Simplemente en el límite de la definición teológica. Que sepas mucho lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer. Pero el Espíritu Santo, hermanos míos, no está para ser definido. Está para ser vivido. Y cuando tú vives al Espíritu Santo, el Espíritu Santo produce en tu vida cambios, transformaciones, gozo, etcétera, etcétera, porque Dios que quiere que vivas a Cristo te va a dar los tres elementos esenciales de la vida de Jesús. En primer lugar, te va a dar el amor de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 5. El amor suyo se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu. En segundo lugar, te va a dar la mente de Cristo. Segunda, primera Corintios capítulo 12, versículo 16. Para que tu pensamiento pueda ajustarse al pensamiento de Jesús. En tercer lugar, te va a dar el carácter moral de Jesús. Y lees en Gálatas 5, 22, 23, que el singular fruto del Espíritu es, y ahí están todas las perfecciones morales de la vida de Cristo. ¿Para qué? Para que tú puedas decir conscientemente, para mí el vivir es Cristo. ¿Lo entiendes o no? Solo puedes tener esa experiencia en la medida en que vives la identificación con Cristo. Segunda cosa, ¿cuál es la dimensión de esa vida, de esa experiencia de vinculación con Cristo? Bueno, la posición del creyente está muy clara en ese versículo 30, ya lo mencioné al principio. Por él estáis vosotros en Cristo. Luego la posición es en Cristo. Es la gracia de Dios que sitúa al creyente en una nueva posición. Estar en Cristo se debe a Dios y no se debe al hombre. Por mucho que el hombre intente estar en una posición de ese rango espiritual, no lo puede hacer, salvo que Dios intervenga en su vida. De ahí que cuando uno cree, dice que juntamente con él nos resucitó. La salvación es una resurrección espiritual. Recuérdalo, por favor. Estabas muerto en delitos y pecados y Dios te ha dado vida juntamente con Cristo. Todos sabéis muy bien que esos adverbios de modo, y hay profesoras delante que lo tienen muy claro cuando se nos... No sé si se enseña hoy esto a los niños o no, pero bueno, el adverbio de modo juntamente, igualmente, ese adverbio puedes siempre dividirlo en dos palabras, con un sustantivo y un verbo. De manera que cuando dices, y juntamente con él nos resucitó, es y al juntarte con él te resucitó. Tú no tienes vida, estás muerto en delitos, te han juntado con la vida y ¿qué es lo que tienes? Vida eterna. Por tanto, esa posición te va a permitir con esa vida llevar fruto para Dios. El Señor Jesús habló de la vid verdadera y habló del programa de Dios, que den fruto, más fruto, mucho fruto. Pero Cristo advirtió, pero separados de mí, nada podéis hacer. Dios, por tanto, nos da la capacidad de llevar una vida de fruto agradable para Dios. La consecuencia es lo que somos en Cristo. ¿Tú sabes lo que eres en Cristo? ¿Quieres mirar si tienes tu Biblia abierta otra vez el versículo 30? Más, por esa obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios, observa. Sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Cómo consigues tú esos principios vitales de vida cristiana estando en Cristo? Dios nos ha hecho a ti y a mí sabiduría. La sabiduría es la revelación absoluta de Dios, ¿verdad? El único, grande, infinito sabio es Dios. Y dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo, etcétera, etcétera. Y la sabiduría de Dios vino en Cristo para revelar al mundo lo que Dios es. Juan capítulo 1, versículo 18. La misión de Cristo ha sido inicialmente una misión reveladora. Ese padre desconocido para los hombres, intuido a veces, es hecho visible en un hombre que se llama Jesús. Jesús. Y esa es la gran sabiduría de Dios. Por tanto, la gloria de Dios está manifestada en la fa de Jesucristo. Segunda Corintios 4, 16. Cuando Cristo está en tu vida, tú puedes revelar al mundo la gloria de Dios. Y escucha lo que dice Juan, como él es, refiriéndose a Dios, como él es, así somos nosotros en el mundo. Pero ¿cómo puedes ser como Dios? No puedes ser tú por ti mismo. Pero puedes permitir que el Espíritu Santo transforme tu vida de tal manera que aquel que es luz del mundo brilla en tu vida y eres luz en las tinieblas. ¿Te das cuenta? Algo más. Dios nos ha hecho en Cristo justificación. Las demandas de la responsabilidad penal son extinguidas. Mira, cuando Dios perdona tus pecados, hace algo más que simplemente decir, bueno, no le voy a pedir cuenta de ellos. Dios extingue la responsabilidad penal del pecado. ¿Cuál es la responsabilidad penal del pecado? ¿La paga del pecado? La muerte. Y de pronto Cristo muere ocupando tu lugar y el mío y cancela la responsabilidad penal. Tened cuidado porque a veces se oyen cosas muy curiosas. Dios, Cristo pagó a Satanás el precio de sus esclavos. ¿Qué tontería? Si los hombres esclavizados por el pecado están esclavizados por Satanás porque son pecadores. No, no, pagó la deuda al Padre tampoco. Lo que Cristo hizo en la cruz fue extinguir la responsabilidad penal del pecado. ¿Para qué? Para que no haya ninguna condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo. ¿Te das cuenta? Y esta mañana, con mucha humildad, podemos levantar nuestros ojos al cielo y decir juntos esta mañana, ya no hay ninguna condenación. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Jesús, déjame poner esta ilustración que creo que la he puesto en alguna ocasión. Tú sabes lo que es Satanás, ¿verdad? Bueno, un querubín, uno sé qué, no sé si todo eso y algo más. Es el acusador de los hermanos. Satanás está permanentemente acusando a los santos delante de Dios. Ahora, fíjate, imagínate, cierra tus ojos e imagínate esto. Es parábola, es fábula, es alegoría. No es verdad. Satanás se presenta esta mañana delante de Dios y dice, Juez del universo, siéntate, por favor, porque tengo una acusación grave contra una persona. Y el juez del universo se sienta. Y el acusador viene y le dice, ¿conoces a un hombre que se llama Samuel Pérez Millos? Claro. Y tú sabes que ese hombre no es demasiado íntegro, sí. Y tú sabes que tampoco perdona muchas veces las ofensas que recibe. Es verdad. Y tú sabes que muchas veces sus pensamientos son unos pensamientos un tanto extraños. Y el acusador le dice, ¿y qué dispones tú para el pecado? La paga del pecado es, yo vengo a pedirte que cumpla la sentencia. Que no menosprecies tu justicia. Y Dios dice, ¿es pecador? Sí. ¿Merece ser condenado y muerto? Sí. De manera que ejecútese la sentencia. Y Dios levanta la espada de su ira para descargarla sobre mí. Y en ese momento alguien se pone en pie en el cielo. Y dice, yo soy ese hombre. Y extende sus manos si ves las señales de los clavos de la cruz. Y dice, ya toda su deuda está extinguida. No hay condenación para él. ¡Qué bendición! Seguridad de salvación. No hay deuda que se puede extinguir más. Por tanto, no hay demanda que justifique la pérdida de la salvación. Y Dios nos da otra cosa. Nos da también santificación. ¿Qué santificación? El poder liberador para llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Y de dónde recibes ese poder? Escucha a Cristo. Si el hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Hermanos amados, queridos hermanos míos. Cristo está desapareciendo del púlpito de la iglesia. Y se está pidiendo a los creyentes una vida de esfuerzo personal. No hay posibilidad de vida cristiana sin Cristo. ¿Entiendes esto o no? Y solo Cristo puede liberarte de tu pecado, de tu problema, de tu egoísmo, de tu... Porque Él es el que te libera permanentemente. Para eso vino. Para hacer un pueblo libre. Para su gloria. No es esfuerzo personal. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Uy, buenas obras. Mira, cuando... Yo nací en el mundo evangélico. Quinta generación de evangélicos. Madre mía. Soy, perdóname, en aquel tiempo cuando yo era un niño nos llamaban los protestantes, ¿verdad? Soy protestante hasta por el forro de la chaqueta. Pero me he dado cuenta que tuve un día que tener una experiencia. Yo me convertí en Cristo. Pero tuve una experiencia liberadora mucho más adelante. Cuando me di cuenta que hay que vivir una vida santa, pero no normativa. Si a mí me dicen esta mañana, mira, tienes que amar a fulano de tal de la congregación. Lo miro y digo, pero ellos tampoco me aman a mí, ¿eh? De modo que, ojo por ojo. No me ama, no lo amo. Pero la cuestión no es que tú tengas ese esfuerzo que hacer sobrehumano. Es que simplemente Cristo amó a los hombres o no. ¿Te ama a ti o no te ama a ti? A pesar de tus problemas. Por tanto, ¿quién vive a Cristo qué? Ama sin reservas a todos los demás. De ahí que Juan llegue a un extremo profundo. Si tú no amas a tu hermano, tienes que preguntarte qué. Si has nacido de nuevo. Por último, Dios nos ha llamado para rendirle culto. El culto no es una actividad. El culto es una actitud. Por eso nos ha llamado para que seamos sacerdotes que adoremos a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Y por eso Cristo dice que la alabanza de un creyente no es tanto cantar. ¿Qué es? Pero la alabanza de un creyente es vivir en la práctica de unas obras de tal forma que la gente te vea vivir y glorifique a quién? A tu Padre que está en los cielos. Aquí está el secreto de la vida cristiana, de la identificación con Cristo. ¿Cuál es mi responsabilidad? Vivir a Cristo. Y voy al versículo que es mi versículo predilecto porque para mí el vivir es Cristo. Y la identificación con Cristo trae como consecuencia que tú vivas una vida de experiencia con el Señor. Y el único modo de vivir en esa dimensión está en el versículo 31 que hemos leído y que he repetido muchas veces a lo largo de esta mañana. Versículo 31 para que tal como está escrito el que se gloría gloríese en el Señor. ¿Sabe lo que pasa? Quien vive a Cristo no tiene gloria personal. El mundo está lleno de personas que se glorifican a sí mismo o no. No hace mucho tiempo había un programa, me había invitado a un programa, no sé qué, no sé cuánto. Y el que dirigía ese programa me preguntó, vamos a ver, quiero leerte unas cuantas cosas tuyas, unos cuantos títulos. Yo dije, no, 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 no. ¿Es un programa de ministerio? Sí. El único título que quiero es siervo de Cristo. Hermanos míos, hermanos míos, amados, permitidme repetir hasta la saciedad de esta frase. La iglesia está sobrada de grandes. Necesita humildes siervos que vivan al Señor, siendo conducidos por el Espíritu Santo. Señor, yo pido a Dios ahora que, mientras cantamos esa última canción, haya un momento de reflexión personal. Y que tú te preguntes si estás viviendo la identificación con Cristo. Si puedes decir en las limitaciones humanas esta mañana, para mí el vivir es, Cristo puedes. Y si no puedes, es el momento de decir al Señor, Señor, perdóname una vida alejada de Ti. Quiero vivir en comunión contigo y en experiencia contigo para Tu gloria, para mi bendición. Padre amado, gloria a Tu nombre, Señor, porque has hecho algo impensable para el hombre, pero glorioso para Ti. Permite que este concepto bíblico elemental de identificación con Cristo sea tomado por cada uno de nosotros esta mañana. Y comencemos a experimentar la bendición de estar en Cristo, vivir a Cristo. Para nuestra bendición y para gloria de Tu nombre, por Cristo Jesús. Amén.